¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Y diréis, madre mía, madre mía, ¿qué es lo que nos va a contar hoy? Porque el título... Podemos pensar muchas cositas. Bueno, pues mirad, como el 2020 ha sido muy duro, pero tenemos que pensar en positivo, con honor a ese positivismo que quiero, que penséis y en el que yo pienso, digo sí, digo pues voy a acabar el 2020 a lo grande, lo voy a acabar empezando dos proyectos. Dos proyectos que ya habéis visto en el canal, que ya he sacado, pero a esos dos proyectos le he hecho una bolsita para meter el gráfico y el bastidor, uno de ellos, que sí me coge, el otro no. Y le he hecho también la bolsita pequeña, alargada, para poder meter los hilos, el cortador y el rotulador, porque estos kits los puedo, puedo tachar el gráfico con rotulador, pero con rotulador que se va con el calor. Y bueno, os voy a enseñar qué es lo que he preparado. Y también con estos dos proyectos, que uno de ellos es una marca que todavía no he probado nunca a bordar, la otra sí, también voy a probar, mirar, voy a probar estos dos tipos de agujas de bordar, que bueno, los podéis encontrar en la página de Punto de Cruz y Arte, y bueno, son dos marcas diferentes, una es Millward y la otra es DMC, como estáis viendo aquí, pero que sí que es verdad que yo no he probado nunca y entonces, pues creo que es la oportunidad en estos dos proyectos para poder probar qué tal funciona, cuál es mi experiencia con ellas, para luego contaros mis impresiones. Bueno, os voy a enseñar que para cada proyectito les he hecho, bueno, ya lo sabéis, y os voy a enseñar también en cada proyecto un cortador de hilos, que ya sabéis que estos son mis preferidos, y en cada proyecto un rotulador para tachar. Estos rotuladores se van como el calor, como los frisios, y bueno, en esta ocasión estos no son de la marca frisios, estos son unos rotuladores que sacaron en una ocasión en el Lidl, en la caja creo que venían ocho colores, creo recordar seis o ocho, no estoy muy segura, y la verdad que funcionan súper súper bien, pero no los han vuelto a sacar, y estoy deseando que los traigan para poder comprarme otras cajitas, y la verdad es que funcionan muy bien, mirad, veis, son, es que son, pues eso, pues son sin marca, ya os digo que los compré en el Lidl y ya los he probado con varios proyectos, se va perfectamente cuando pasamos la plancha o el secador, y la verdad es que me gustan mucho, bueno, pues un rotulador para cada proyecto. Y ahora sí que sí que sí, vamos a empezar a hablar de esas dos nuevas aventuras que voy a empezar, antes de acabar el 2020. Bueno, mirad, hice esta bolsita de, bueno, pues así, tonos malva, lavanda, muy, muy vintage, mirad, mirad qué bonita es, ¿os acordáis que esta tela la compré este verano cuando, cuando fui a casa de paloma, que fuimos a paredes y compramos un montón de telas? Bueno, pues esta tela, junto con el forro, os recuerdo que la compré allí. Y nada, bueno, pues le he puesto en esta ocasión, es una cremallera, ¿veis? Así de estas, la verdad es que estas me encantan para poner aquí, y es de color gris, nada, es liso. Y luego, a juego, le he hecho esta, esta que es alargada. Y bueno, y me diréis, Marina, pero si tú no las hacías así de, así de grandes y así de alargadas. Bueno, pues en esta ocasión he hecho tanto la pequeña como la alargada. Os voy a enseñar la pequeña, esperar un momento. Mirad, ya estoy aquí. Mirad, normalmente yo las hago así, de este tamaño, para guardar los cartoncillos de los hilos o los organizadores, los normales, los que son así un poquito rectangulares, los normales de plástico. Y también lo utilizo para guardar el, tanto el cortador de hilos como el rotulador. Pero, ¿qué pasa? Que con estos nuevos proyectos resulta ser que los organizadores en esta bolsa no me cogían. Digo, bueno, digo, ¿y ahora? Digo, pues nada, sin problema. Hago esta alargada también. Y para esta bolsa de proyectos tengo, pues, las dos pequeñitas, tanto si es un organizador de los normales, como si es los organizadores de esos que vienen así como tablillas, de esos así que son más largos. Ya os estáis dando la pista y, bueno, pues le hice, la verdad es que le hice esta, pues, a medida para que me cogieran bien las tablillas. Y con todo esto os voy a contar qué proyecto voy a empezar para meter en esta bolsa tan chula. Bueno, pues la vamos a poner ahí y mirad, mirad qué proyecto es. Es este proyecto que lo he sacado muy recientemente en un vídeo de Punto y Arte. Es una novedad que ha sacado Letty Stitch y es de la colección Vintage. La verdad es que me encanta lo que están sacando de esta colección. Lo están haciendo con un gusto impresionante. Me gusta muchísimo. Y, bueno, ¿qué os voy a decir? Las tonalidades, mis tonalidades preferidas, las azules y encima la hortensia, ya os conté en aquel vídeo que tiene un significado especial para mí. Como este kit lo enseñé muy, muy detenidamente en el vídeo del que os estoy hablando, ahora simplemente lo que voy a hacer es que os voy a sacar solo un poquito los colores, el tamaño de la tela y voy a meterlo en mi bolsita de proyectos. Lo voy a meter aquí con todas vosotras. Bueno, mirad. A ver, acordaros que en este sobre, Letty Stitch, tanto Letty como Lucas, nos ponían una aguja para bordar, una aguja para el punto lineal y un enhebrador. Estas agujas son estupendas, pero claro, como yo quiero probarlas que os acabo de decir, digo, bueno, pues esta es la oportunidad. Lo que sí voy a utilizar de aquí va a ser el enhebrador y la aguja del punto lineal. Yo estas agujas ya las he utilizado, las utilicé en el proyecto de la calabaza y me encantaron, me han encantado. Ahora me toca probar las otras que os acabo de comentar. Y luego, bueno, pues trae unos colores muy cálidos. Mirad, nos enseñamos así un poquito más. ¿Veis qué colores cálidos? La verdad es que me encanta mirar qué verdes más bonitos. Son tres tablillas, ¿veis? Esa y esta es la tercera tablilla. Y el proyecto cuenta con 35 colores. Mirad, ahí lo pone, 35 colores, un nivel 3 y un tamaño de 20 x 16. Y tiene cruces completas, medias cruces y punto lineal a una y a dos hebras. Y luego, a ver, no es un proyecto de los grandes, es un proyecto medianito, porque a ver, todo, casi todos los proyectos que llevo en marcha son grandecitos. Y bueno, pues he dicho, voy a empezar uno un poquito más pequeño, para tener así una satisfacción más inmediata, porque los proyectos grandes ya sabéis que, a ver, que yo es que coso con los ojos en lugar de con las manos. Yo veo un proyecto y digo, ah, esto, en dos o tres días lo tengo hecho. Y ya sabéis que no. Entonces, bueno, como os estaba contando, que como los proyectos que llevo son bastante grandecitos y se necesitan mucho tiempo, que son proyectos para largo plazo, pues digo, bueno, voy a empezar uno más pequeño, para tener así una satisfacción de que, bueno, desde que empiezo y voy acabando. Y bueno, mirad, esta es la tela. Recordaros que los hilos son de la marca Anchor, mirad, lo pone ahí, que son hilos que a mí me fascinan, me encantan. Y la tela es de la marca Speigart. Y bueno, tengo que pasarle todo el pespunte y centrarla para cuadricular y empezar a bordar. De este no os voy a decir todavía en qué bastidor lo voy a hacer, porque os tengo una sorpresita de un bastidor. Y bueno, pues cuando lo enseñe, lo que haré es que pondré la tela en él para que veáis cómo, bueno, pues como eso, cómo se utiliza el bastidor que os quiero enseñar. Bueno, pues este es el primer proyecto. Mirad, y yo lo guardo, mi idea era esta. Mirad, ¿veis? A ver... Y con este proyecto voy a probar las agujas de MC, así es que las voy a meter aquí para saber que son estas con este proyecto, un cortador de hilo. Yo cada proyecto siempre meto un cortador de hilo, las agujas normalmente las trae. Y un rotulador, en este caso, me lo voy a poner de color verde. Y lo meto aquí en la bolsita. Y ya me queda aquí, esto en esta bolsita. Y en la otra... Bueno, en esta también voy a meter el sobrecito este, para que no se me pierda, porque como voy a utilizar la aguja del punto lineal y el enhebrador, pues lo meto ahí. Y aquí, pues ya meto. Siempre me gusta tener la foto del proyecto y, bueno, pues el gráfico. El gráfico. ¿Veis? El gráfico. Voy a meter la tela. Que cuando os enseño el bastidor, bueno, pues sacaremos la tela, colocaremos el bastidor, la tela y... la bolsita con todas las herramientas, los hilos, con todo. Y... Mirad. ¿Veis? Coge perfectamente. Bueno, pues este es un proyecto que voy a empezar en breve. Creo que veréis algo de avances en el vídeo de avances de diciembre, que lo tengo que colgar a finales de diciembre. Y ahora vamos con el siguiente proyecto. Bueno, para el siguiente proyecto me he hecho de todo, de todo, de todo. Bueno, mirad. Os voy a ir enseñando poco a poco. Lo primero de todo es que me he hecho esta bolsita tan súper mona de estas Vespas porque creo que, bueno, pues que el motivo de la bolsa acompaña mucho al proyecto. Creo que, bueno, pues que le va muy bien. Yo normalmente las bolsas suelo hacerlas algo que me recuerde o que tenga conexión con el proyecto que pongo dentro. Y mirad. Esta bolsa, en esta ocasión, le he puesto una cremallera bicolor. Y bueno, diréis, es que esto de rosa parece que no pega mucho. Pero a mí me gusta mucho porque es lo que hace destacar esta bolsa, ya que todos los tonos son marrones, veis, blancos. Y luego por dentro, mirad qué tela más chula. Es que no sé si se apreciará en cámara. Mirad qué tela más chula le he puesto. Tiene, mirad, veis, como trocitos así de brillantinas así plateados. Y la verdad es que me encanta. Bueno, como podéis ver, veis, todo por dentro está toda entera forrada. Y, bueno, si queréis saber cómo se hacen estas bolsitas, en la cajita de descripción os dejo el enlace al videotutorial que tengo en mi canal para aprender a hacer este tipo de bolsas. Bueno, que nos vamos del tema. Que lo que estamos son con proyectos nuevos. Bueno, pues a ese proyecto, porque yo creo que se lo merecía, le he hecho la bolsa esta. Le he hecho, igual que al otro, la bolsita alargada. Porque como el otro trae también estas tablillas que son más alargadas que el organizador normal. Y, bueno, le he hecho también a juego, a juego, a juego. Mirad qué bonito, un cubrebastidor. Que, por cierto, también tenéis en el canal un videotutorial de cómo hacer el cubrebastidor. También os dejaré el enlace en la cajita de descripción al vídeo, por si os apetece verlo. Veis, yo le pongo ahí con dos costuras y luego aquí, en la unión de la tela, bueno, pues le hago una costurita francesa. Para que, veis, cuando le damos la vuelta no se vea nada, 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 por ningún sitio. Ningún deshilachado de tela, ni nada de eso. Bueno, pues le he hecho esto. Y también le he hecho esto. Y vosotros diréis, pero madre mía, pero si eso parece un gorro de la ducha. No, 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 de verdad, no es un gorro de ducha, ni es nada. A ver si adivináis para qué es esto. ¿Veis? Es así. Y, bueno, como podéis ver, es de la misma telita, ¿veis? Que el forro. Y, bueno, os voy a dejar un momentín, un momentín con la intriga de para qué sirve esto. Y mirad. La intriga os la voy a desvelar ahora, ¿eh? Y, bueno, el proyecto lo voy a hacer en este bastidor NURGE. Es el número 4. Lo podéis encontrar en la tienda de Punto y Arte. A ver, ahora los tienen agotados, pero los van a recibir en breve todos los tamaños. Así es que tener un poquito, un poquito, un poquito de paciencia, que en breve, en breve, en breve los van a tener. Están esperando el envío, ya está. Ya está, ya lo han enviado y, nada, están esperando a que llegue a España. Porque, bueno, pues ya sabéis que, bueno, pues que estos bastidores, no sé si son turcos o, bueno, que son de fuera. Y, bueno, pues que tienen que pasar sus protocolos y, bueno, pues que tardan. Y, bueno, pues aquí es donde voy a poner yo mi labor. Ya sabéis, aquí se desenrosca. Mirad, lo desenroscamos. ¿Veis? Y sacamos uno de los marcos. Aquí ponemos la tela y ponemos el otro marco. Pondríamos la tela, el otro marco. A ver, mirad. Bueno, luego lo que vamos a hacer es que, si queréis, ponemos la tela del proyecto cuando la enseñe. La vamos a poner aquí en este bastidor para que veáis bien cómo se pone. Bueno, y mirad. Quería que vierais el cubrebastidor. Mirad cómo queda. Mirad, creo que queda muy bien. ¿Veis? Luego ya cuando pongamos la tela, os lo vuelvo a poner el cubrebastidor para que veáis. Pero queda muchísima superficie de bordado. ¿Y qué pasa? A ver, que este bastidor me coge muy, muy, muy justo en la bolsa. Mirad. Veis que coge muy justo. Entonces, como yo la bolsa tampoco no la quería hacer más grande porque luego ocupa mucho y, bueno, que no quería hacerla más grande. Para proteger lo que es el bordado, que no ande esto por aquí así suelto. La verdad es que yo todos los bordados que no me coge la bolsa de proyectos los tengo siempre cubiertos, bueno, pues con un trocito de tela. ¿Qué he hecho en esta ocasión? Pues lo que le he hecho es esto. Que es que realmente, la verdad, si sabéis cuál es el nombre, me lo decís. Pero vamos, que sería, bueno, pues eso, pues como otro cubrebastidor. Y entonces yo tengo mi labor y cuando acabo de bordar le pongo esto así. Y queda mi labor, mirad. ¿Veis? Completamente protegida. Esto lo he hecho, bueno, lo he hecho a la medida de este bastidor. Y la verdad es que es muy, muy, muy sencillo hacerlo. Y bueno, vamos a dejar esto aquí a un lado. Y vamos a hablar del proyecto para el que he hecho todas estas cositas que se lo merece. Mirad, es un proyecto que también he enseñado ya en otros vídeos del canal. Es una marca que no he probado nunca, que no he bordado nunca. Me apetece un montón, un montón probarla. Y mirad, es una marca que se llama Merecha. Y deciros que va a ser un sal privado en el que vamos a participar las mismas personas que estamos participando en el sal de las casitas de Little House. Entre ellas, ya sabéis que está mi amiga Paloma del canal Paloma y Punto. Y otras dos personas más, bueno, pues que son anónimas, pero que también compramos las cuatro el kit. Y cuando lo hemos tenido las cuatro, me hemos dicho, ¿y por qué no lo hacemos juntas? Así es que nos vamos a poner manos a la obra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues hemos dicho que como llevamos muchas cosas entre manos, vamos a ir poniéndonos retos pequeñitos. Nuestra entrega, nuestro reto semanal, son 200 cruces a la semana. Pero la que tenga más tiempo y pueda hacer 250 o 300 o 270 o 320, pues bueno, a partir de 200 las que queramos hacer. A ver, dentro de unos límites, porque no vamos a coger y nos vamos a poner una semana y nos vamos a bordar un cuarto de cuadro. No, es más o menos para llevarlas todas al mismo compás. Más o menos hemos dicho que la semana que tengamos menos tiempo 200 y la semana que tengamos un poquito más de tiempo alrededor de 300. Y así vamos a ir, bueno, pues llevándolas, llevándolo todo, a todas al mismo ritmo. Yo, como siempre, voy a empezar por la parte superior izquierda, es decir, empezaré por aquí, ¿vale? Así es que, bueno, pues me tocará el trocito de la ventanita. Ya sabéis que este kit, la tela es de la marca Zweigart y los hilos son de M.C. Aunque ya lo he enseñado en otro vídeo, lo voy a sacar para que lo veáis un poquitito, para recordaros sobre todo los colores y el tamaño del proyecto. Mirad, y así ya aprovecho y hago con vosotras como con el otro. Ya pongo, coloco los hilos, el gráfico, bueno, en fin, todo. Mirad, los colores que trae es un total de 40 colores. Mirad, 40 colores, 4 tablillas, en cada tablilla vienen 10 colores. ¿Veis? Esta es otra. Esta es otra. Y esta es la siguiente. Y luego vienen estos dos colores que son anexos y corresponden con mirar. Con estos dos porque se comprende que estos dos colores se utilizarán mucho y ya no cogía más aquí. Y bueno, estos los colores. Y el proyecto de grande es así. No es un proyecto excesivamente grande mirar. Pero tiene su trabajito. Y bueno, pues voy a guardar con vosotras todo como he hecho antes. Y luego le vamos a poner la tela al bastidor. Que aunque a mí me queda todavía por pasarle todo el cizaz alrededor y cuadricularla, me apetece mucho que veáis cómo se pone la tela en estos bastidores y cómo queda también el cubrebastidor que le he hecho. Bueno, pues en la bolsita ponemos los hilos. ¿Veis? Así. Espero que lo estéis viendo bien. Y ponemos el rotulador para tachar el gráfico. Pongo el corta hilos, que es igual que el anterior. Y como os he dicho, aunque esta casa trae unas agujas muy buenas, me apetece probar esta marca. Así es que voy a meter estas agujas en esta bolsita para saber qué son de esta marca, para contaros luego. Bueno, pues eso. Pues es mi opinión. Y aquí, mirad, ¿veis? Lo tendría todo. ¿Veis? Que por delante y por detrás es transparente. Y en esta bolsa más grande pongo los gráficos. Vamos, el gráfico, los distintos folios del gráfico. Y pongo también la foto del proyecto. Siempre me gusta, pues eso, la foto. Y ahora voy a poner con vosotras la tela en el bastidor. Bueno, hemos dicho que quitábamos los dos marcos. Y me quedo de los dos, bueno, pues con este. Con el que es más pequeño, con el que quedaría luego, ¿veis? Por el que quedaría por el marco interior. Colocaría mi tela así. La pondría así. Y luego cogería. Y, pues simplemente, así. Iría presionando. Así. Hasta que, bueno, pues hasta que el bastidor encaje bien por todos los sitios. Ya está. Mirad, ¿veis? Aquí ya lo tengo todo bien encajado. Vamos a estirar así la tela. Y, bueno, a medida que vamos apretando el tornillo, bueno, pues yo voy a ir estirando mi tela. Mirad, la voy estirando. La vamos colocando bien. Mirad, la voy estirando bien, que me queda toda bien, bien estirada, bien tensa. Yo le voy dando así vueltas al bastidor. Y, bueno, pues continúo cerrando. Y, bueno, pues si tengo que seguir tensando un poquito más, sigo tensando así bien, bien toda la tela. Y yo creo que ya está. Y ahora lo único que tengo que hacer es apretar todo, todo bien hasta el final. Yo creo que aquí ya está. Y, bueno, pues ya tendría... Veis, mi tela puesta en el bastidor. Y ahora, una vez que tengo colocada la tela, pongo el cubre bastidor. Que lo que hago es, la enrollo así, para que me quede todo, porque esa es la función para que quede todo metido aquí. Y mirad, ¿Veis cómo queda? Tengo mucha superficie de bordado. Y lo bueno que tiene estos cubre bastidores, pues bueno, pues que la tela la tenemos, mirad, aquí dentro guardadita. Y así evitamos roces, enganches y la, bueno, pues la protegemos. Imaginaros que yo he estado bordando, ya he acabado mi bordado y como a mí me gusta, pues, proteger lo que llevo bordado, normalmente, como os he dicho antes, lo metería en la bolsita de proyectos. Pero como este bastidor no me coge, pues le he fabricado esta idea. Ya, cuando acabe de bordar, yo le pongo esto. Y ya tengo, mirad, mi bordado completamente protegido por delante, por la parte por la que estamos bordando. Y, bueno, todo esto era lo que os quería contar. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Que cualquier cosita me la quedáis en comentarios. Y que os cuidéis mucho, 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 mucho. Pero que, sobre todo, seáis muy, muy, muy felices. Y que bordéis mucho, mucho, mucho. Espero veros en mi próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.